Noche con Sabor Porque viene desde su origen Fresquito hasta su mesa Ya van a saber todos sus secretos y mucho más Además tenemos una invitada especial Increíble Nos va a ayudar de una manera Estoy peleando con ella y no podía creer Que alguien así existiera allá en Nicaragua Nos va a ayudar a que toda la empresa Y a que todos los emprendedores De este país tengamos Un futuro mejor, nada más y nada menos Que hacemos pasar a Carmen Sedeño Asesora de Recursos Humanos Ya saben que dos manos Un abrazo Un vinito para que brindemos Gracias Porque hoy es un programa especial Salud Es un programa especial Porque hoy vamos a cambiar la vida De muchos nicaragüenses De muchos empresarios Tome asiento por favor Gracias Me encanta que haya venido Vamos a comernos un pollito Ya saben que el pollito tip top Es delicioso Es fresco Yo les digo Yo conozco la marca ya hace muchos años Es una de las únicas empresas Que de que sacrifican al animal Desde su origen Desde la granja Es cuidado Alimentado Pasa al sacrificio Ahí nomás se congela Se empaca Por eso es que el lema Muchas veces de ello es Pídalo siempre empacado Porque eso también es un sinónimo De certificación Entonces viene congelado Tiene transporte congelado Y llega hasta su mesa Hasta su pulpería Hasta su supermercado Donde sea congelado Entonces evita Al estar al vacío Que penetre oxígeno Que haya bacterias Etcétera Y por eso tenemos Un pollo siempre Siempre fresco ¿Verdad? Ahora tenemos Que todo el mundo vende pollo Pero no cualquier pollo Se puede consumir No cualquier pollo Se puede consumir Siempre es bueno Preguntar a donde va El tip top El tip top La gran montada Que los tengo de vecinos Ajá Sí Porque es sinónimo De frescura Y como el pollo sirve Para que mucha gente Emprenda Gracias al señor Tenemos gente como usted Porque yo pensé Que en Nicaragua No había Su función Me decía Como asesor ¿Cómo es el nombre Comercial? Bueno Carmen Cedeño Asesora en Recursos Humanos Sí Es importante Lo que hablábamos ¿Qué es? Asesora de Recursos Humanos ¿Qué abarca? Bueno Yo me estoy dedicando Principalmente Asesorar a emprendedores Y a pymes Con la idea De que ellos Puedan mejorar Sus procesos Para poder crecer De manera ordenada Y que tengan Una mejor gestión De su personal En la empresa Entonces Lo que yo quiero Y mi meta es Al final Es que haya un cambio En el país Y que se quite Esa mentalidad De patrón empleado Y que haya más bien Una colaboración Y que se ocupe Realmente El término De colaborador En la empresa Que el colaborador Sea parte De los procesos Y que sea involucrado En todo lo que son Las tomas de decisiones Claro Lo de autoempleado Que le llamo yo Que mucho pasa Mucho pasa Que el jefe Aun teniendo empleado Quiere ser el que compra El que empaca El que sabe todo El todólogo El todólogo Está buenísimo Desde ahora El todólogo Usted asesora todo Desde cómo contratar Y de cómo ordenarse La empresa Si yo voy Mi trabajo Es venir Y ordenarte a vos Por ejemplo Que vos tengas Tu proceso De reclutamiento Bien ordenado Que vos tengas Tu proceso De pago De planilla Bien ordenado Y no solo El tema de venir Y saber cómo calcular La planilla Y las prestaciones Sino cómo va a ir Vos manejándote Con todas las instituciones Porque puede pasar Que das de más O que das de menos Exacto Y que no es que Quieras quitar al empleado Simplemente No sabes No te asesoras Y después te llaman Al ministerio Exacto Por algo que tal vez Vos inocentemente Exacto Me he encontrado Que muchos emprendedores No conocen Cómo hacer la relación Con el INSS A la hora de hacer Los reportes O a la hora de Quitar cuánto tienen Que quitar al empleado O cuánto tienen que pagar Ellos Dependiendo del número De la empresa Buenísimo Entonces En ese tipo de cosas También estoy asesorando Perfecto Me encanta Pues vamos con la receta Vamos a hacer El pollito segoviano Y vamos a trabajar Con este pollito Tick top delicioso Que ya saben Que su nueva campaña Es desde el origen Es demostrarle A todos los nicaragüenses Que este pollito Viene desde su granjita Hasta su mesa Vámonos con la receta De ese pollito segoviano Delicioso Apunte Tómenle fotos No se muevan Cocinamos ya Esta receta Es patrocinada por Con tip top Disfruta un pollo Fresco Desde el origen Esta receta Fue patrocinada por Con tip top Disfruta un pollo Fresco Desde el origen ¿Cómo están? Estamos platicando Increíble Espero que me hayan apuntado La receta Ya saben Pida siempre Pollo tip top Pídalo siempre Empacado Y si va a comer Pollito en la calle Pregunte si es Pollo tip top Porque es receta Y calidad Desde el origen Entonces Me decía Asesorás Estamos platicando El que es autólogo ¿Cómo que decía? Todo lobo Todo lobo El que es todo lobo Le decís a una empresa A ver Espérate Yo ya creciste Ya estás vendiendo tanto Tienes que contratar A alguien que te haga Las compras Ese también te puede Almacenar Y hacer Y volver Todas esas cosas Exacto Yo lo primero que hago Por ejemplo Cuando el primer paso Que hace la gente O la empresa Bueno Déjame Déjame Para que me digas Esos pasos Que no se te olviden Vamos a ir a un corte Regresamos Me piden un corte ya Pero no se te quita la idea ¿Viste? Ya volvemos Sí Como esto Vamos Vamos Te regresamos Vamos hablando Que me dice Que ella nunca sabe Cuando está la pierna De hecho Tip top Tenemos también piernas Tenemos jamones Tenemos toda la línea Completa Para estas fiestas navideñas Una pierna Este Número uno Necesitas un termómetro Valen Ahí en todos los lugares Un termómetro De esos larguitos Puntuditos Valen cinco Siete Ocho dólares Y lo que tenés que saber Es que si no tenés A un chef Como yo al lado Búscalo en las redes La temperatura Interna Que tiene que tener Un pollo O pescado O cerdo Etcétera En lo que es Para que no te perdas Ciento Sesenta y cinco Ah Este Que te mida Ciento Sesenta y cinco Eh Fahrenheit Ahí ya sabes Que ya está ¿Ya? Ahí ya sabes Que está allá Entonces no te perdés No hay como Y siempre Primero la dorás Bien dorada En mantequilla En un sartén O en el horno Y una vez que está bien dorada La tapás Y la dejas Una, dos, tres horas más A 250 grados Nunca se te va a secar Y va calentándose despacito Y te da tiempo Que vos estés midiendo Cada 40 minutos La metes en la parte más gruesa 165 O 160 Ah ya está Va a apagar Entonces Todo es saber Qué temperatura Es Sí Entonces aquí estamos Vamos a hacer la recetita Tenemos estos muslitos De pollo Mira Me encanta Para mí Mi pieza favorita Es el muslo Y lo hace con todo Y Y piel Y piel Si querés Es opcional ¿Cuántos estamos aquí chaval? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos somos? Como seis Diez me dice ¿Pero por qué diez? Si yo miro seis Es que Es que dice Es que le digo ¿Por qué diez? Dice Ah porque vamos a ir empacados Dice Sí Para la cena Para la cena Y tenemos En esta bolsa Mira yo siempre he dicho Yo estaba De hecho Asesorando a mi gente De De Tipto Que ponga El valor por porción Por aquí tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete piezas En algo que te cuesta Ciento ochenta pesos Entonces ¿Qué? ¿Cuánto vale? Dice alguien Me ha ido a hacer la cuenta Pero el costo es Bajísimo Pero bajísimo Recordemos que en Navidad Queremos texturas Queremos Queremos Crunchy Queremos piel Queremos dorado Sí Entonces si queremos Tenemos que dejar la piel Claro ¿Verdad? Entonces en este caso La vamos a dejar Ya sea para la cena Del treinta y uno Algo rápido Aceitito de arroz Guácate Vamos a presazonar el aceite O a perfumar Una, dos pizcas de sal Romero Porque estamos en Navidad Y pimienta Una Dos Puede agregarle usted En su casa Ajo Jengibre Puede poner unos toques De canela De sazón completo Yo le tengo una pregunta Chef A veces Yo veo Que muchas veces Preparamos directamente Al pollo Le echamos todas Estas especies ¿Dónde compenetra más? ¿En el pollo O si lo hacemos En el aceite? Si lo vas a Si yo voy a hacer esto Hasta más tarde O tuviera tiempo Lo hago en el pollo Pero aquí yo necesito Que toda la pieza Tenga Porque si yo condimento Aquí Yo condimento aquí Solo tengo Donde cayó El sazón Mientras O si lo pones En una bolsa También es más fácil Lo dejas unos 20 minutos En este caso Como yo quiero También hacer una salsa Y quiero que todas Las piezas del sabor Tengan Sazón una vez El aceite Y le penetre Por todos lados Entonces es delicioso Pero es La verdad que es opcional La piel sí Siempre hacia abajo Queremos que suelte El sabor propio De De la grasita ¿Verdad? Si la pieza Es muy grande Ojo Si la pieza Es muy grande Y no tenés Mucho tiempo Digamos Como este muslito Le podés Hacer una Indidura ¿Verdad? Te la pones ahí Pero no están Están promedios Están muy bien Estas piezas Perfectas Aquí está Esta está hermosa Entonces vamos a hacerle Un cortecito Tipo filetito Ahí Para que esté rápido ¿Ya? Esta también Entonces Cortamos Un poquito Para ayudarle Entonces Ahora condimentamos Por La parte de afuera Salita Romero Ya no me importa Que no me penetre Porque por el otro lado Tengo todo el aceite lleno Y el secreto ¿Por qué segoviano? Porque tiene café En mi segovia Papá Este café Es de Mi amigo Talavera De mi amigo Talavera El siembra café Para su uso Tiene ahí unas plantitas Entonces él me regala Aquí estamos Vamos a un corte Y volvemos Regresamos Si miran Le puse café Arriba Para que el café Se vaya Como lo voy a poner Tapa Se va sudando Y el café Va derritiéndose El café Va cayendo El café Está molido No es instantáneo Hay café para percoladora Claro Entonces como es grano grande Tiene un sabor Totalmente diferente Puro café Y va cayendo Y se va derramando Y va impregnando Todas las piezas A ver El café Mayormente huele a café Wow Increíble Increíble No Pero tiene Matices Tiene Tiene olores Cítricos A limón A chocolatado Depende de la polinización Que hay Depende Muchas veces El que siembra café Tiene abejas Entonces depende De la polinización Que hay De la flora Que hay alrededor De la fauna Que hay alrededor Porque hasta eso El tipo de animal Que depositó Mejor lo digo En el programa Pero hay muchas cosas Que tienen que ver Con los tipos De animales Y de especies De plantas alrededor En el aspecto De la polinización De la planta Entonces así Tenemos cítricos Tenemos chocolatados Tenemos varios Varios cuerpos acá Entonces Eso hace que la pieza Huela Y quede un sabor delicioso Mira Pero Vamos a dar Un secretito navideño ¿Te parece? Vale Vamos con el tip de la noche No se mueva Muy importante Pon atención Aquí estamos Este tip Si sumo Este ladito Estoy bromeando Estoy bromeando Si no me alegro Yo solo Así es Este El vino Cuando abrís una botella De vino Y no te la tomaste ¿Cuánto tiempo crees Vos Y la tapas Con estas cositas Que venden ¿Cuánto tiempo crees Que te dura En la refrigeradora? Usted ¿Cuánto cree Tiempo que le dura En la refrigeradora? Una idea loca Un par de días Y está exagerado A ver chicos 15 15 dice 15 dice 15 dice mi hermano Ese es mi productor Que ya no le dura Que el mismo día Ok Casi siempre No nos bebemos Toda la botella Queda una parte Tengo que tapar aquí Las marcas No quiero que miren Van a saber Lo que yo tomo Que está muy rico Que es afrodisíaco 3 días Tenías razón Después de 3 días Ese vino no sirve Para tomar Si sirve Te lo puedes tomar Pero perdió Sus aromas Su buque Su acidez Perdió casi todo Entonces ocuparlo Así sea la botella Más cara del mundo Ocuparlo para cocinar ¿Verdad? Entonces eso Es lo que Aquí pues no pudimos Hacer eso La abrimos Y a cocinar Pero después de 3 días No funciona Para No tiene nada ¿Y cómo abrirla? Me decía Lástima que Yo ya había abierto La botella Error Pero vamos a ver Si en futuros programas Lo hago Siempre corta Desde el cuello De la botella Voy a quitar esto Corta desde el cuello De la botella Acá abajo ¿Verdad? Corta con una navajita O con un cuchillo Quita la envoltura Casi siempre Lo que trae aluminio Sí Mucha gente No le importa Mete el corcho O le quita la tapita De arriba Y saca Y quedan los filos De metal Inmediatamente Este que serviste Tiene otro cambio El sabor del vino Y esos fueron Los tips de la noche Aquí estaba Aquí va Mira qué lindo Se mira Mira el color del café Ya no es café No Ya es un negrito Delicioso Mira cómo se va Derramando Mira cómo va Penetrando el café En el pollo En todos lados Eso es una cosa La grasa Mira Mira la grasita Pero todavía La vamos a dejar Para que Quede Quede más Coronchi todavía Después le vamos a poner Un poquito más de vino Un poquito más de mantequilla Y vamos a ponerle Un poquito de cebollita Y queda divino Cuénteme ¿Cuál es la mejor técnica? ¿Qué debería de hacer Un jefe Un dueño de negocio Para crear Un ambiente Agradable Armonioso Cuando tenés Ya por decir algo Veinte, treinta empleados? Hay varias cosas El tema de clima Organizacional O cultura organizacional Está influenciado Por muchos factores Creo que Dentro de los factores Primero está Y todos los expertos En recursos humanos En el mundo Te dicen Comunicación Si vos no le comunicas A tus trabajadores ¿Qué es lo que está pasando? La empresa No es que le vas a ir A dar el detalle Que si estamos en quiebra Que si estamos Estamos ganando El máximo No El punto es ¿Cómo estás? ¿Cuáles son los proyectos Que vos tenés Para el año que viene? ¿Cómo está la empresa? ¿Qué medidas? Por ejemplo En el caso de De ahorita de la pandemia ¿Qué medidas Iba a tomar la empresa Con el tema de la pandemia? ¿O qué medidas Vamos a tomar ahora Que regresemos Y que hagamos Si vamos a hacer Un horario mixto Si vamos a hacer Vamos a seguir en casa O si vamos a volver Todos los planes De la empresa Comunicando Las estrategias Y los objetivos De la empresa Un fenómeno Tal vez este consejo No sé si sería Para el empleado O no sé si sería Para el empleador Cuando sentís Que hay un ambiente Que no están conformes Con el salario ¿Cuál sería el consejo? O para que el empleado Se tranquilice O para que el empleador Diga Oye Oye Ya me están reclamando O empleados Estrellas vitales No están conformes ¿Cuál sería la estrategia? O cómo un empleado Debería actuar O viceversa Los dos lados Comentando Partiendo por la comunicación Nosotros tenemos que pensar De que Existe algo que se llama En la empresa El plan de compensación Y el plan de compensación No solo es el tema Del salario Y los bonos O la hora extra O cualquier otra Otra compensación monetaria Sino que hay compensaciones No monetarias Entonces cuando vos Combinas ambas El trabajador Siempre va a estar contento Obviamente tenés que hacer Una investigación Antes de qué es lo que necesita O qué es lo que quiere Tu empleado Porque nunca O sea por ejemplo A vos te puede gustar Que te den todos los años En Navidad Una canasta básica Claro Tú vas a decir Resolví mi cena navideña Mi navidad Y estoy feliz Pero a lo mejor A mí no me interesa Tener una canasta básica Porque resulta ser Que soy solo yo Con mi gato Entonces no me interesa Yo preferiría más bien Que me dieran No sé A lo mejor Una gift card De alguna tienda Entonces siempre hay Que estar involucrando A los trabajadores Y armar un plan De compensación En base a las necesidades Del trabajador Pero entonces tendrías Que reunirte Claro Tendrías un plan De reuniones Exacto Que mensuales Yo siempre le recomiendo A mis clientes Que hagan por lo menos Cada 15 días O semanal Una reunión De estatus Y en esa reunión De estatus No solo ver los proyectos Sino también Las necesidades Y cómo se siente El trabajador Es que eso pasa Eso pasa Te voy a comentar Lo que yo siento Vamos a ir a un corte Y te voy a decir Lo que yo creo Que debería ser Y me decir Si estoy bien o estoy mal Vamos a un corte No se muevan Regresamos Ahí tenemos el pollito Doradito Delicioso Vamos a ir haciendo Una salsita Porque vamos a Más o menos A servir Me decía Algo increíble También tu trabajo Asesorás Cómo venderle La idea A tu empleado Cómo él Se empodere De la empresa Cómo le guste Cómo la defienda Y también me decía Que también asesorás No solo Recursos humanos O lo haces en conjunto Con esa parte Del mercadeo Hasta dónde llegas Hasta dónde llegas A ver Yo no hago Mercadeo como tal Pero yo como Recursos humanos Soy representante De la empresa Claro Entonces cuando yo Entrevisto Yo tengo que vender A la empresa Para que vos Aceptes mi propuesta Así es Que vos aceptes Trabajar en mi empresa Entonces Ahí es donde se combina Un poco el tema Del mercadeo Con recursos humanos Ya porque No solo es el tema De venir Y si aquí Este es el puesto Este es el salario Este es las funciones No Es la empresa Esta Tenemos tantos años Y nuestros beneficios Son estos Y nuestras metas Y nuestras estrategias O nuestros objetivos Son estos Entonces Uno lo tiene que explicar Desde el reclutamiento Así es Porque cuando uno Lo hace así Ya el trabajador Está clarísimo A donde se está metiendo Y tiene la opción De aceptar o no El trabajo Porque así El colaborador O el aspirante Dice Esta empresa Va con mis valores O no va con mis valores Y dejar claro Porque a veces La empresa ¿Qué pasa? Mira Te contrato Vas a ganar tanto Ya sabes Aquí nos vamos A veces tarde Pagamos la hora extra O no pagamos La hora extra Arreglémoslo O sea Lo hablado Lo he entendido Exacto Y lo otro Que me encantó Eso Que hay que reunirse Con el empleado Periódicamente Para ver Qué es lo que siente ¿Verdad? Exacto Siempre es importante Las reuniones Con el equipo de trabajo Porque no solo Es para el tema De darle seguimiento Al trabajo Sino también Por saber Cómo se siente Qué piensan Y de repente Es como Ala Me siento Le gustó No lo vieron Por supuesto Que sí Le puse fuego Entonces Saber cómo se siente De repente El trabajador Está como Ala Estamos No sé Ahorita por ejemplo Los ingenios Están en zafra Y es un momento Súper duro de trabajar Y entonces Se sienten súper agotados Entonces ¿Qué haces vos En ese momento En que le tenés que sacar El mil por ciento A tu trabajador? Así Entonces El reunirte Te da El conocimiento De cómo se siente Y saber qué estrategia Hacer Con ellos Durante el momento Donde hay Que socarla toda Como decimos El nicaragüense Está muy bien Entonces tengo Mantequilla Le puse Un poquito de aceite Le puse Un poquito Más de vino Le puse Un poquito Más de café Esta es la salsita Mantequilla Café Vamos a asesonar Un poco Sal Y romerito Para darle Ese toquecito Navideño Venimos Básicamente Eso es como Un juguito Vamos a servirte Ya el pollito Ya está Apagamos la salsa Sabemos que no Te gusta la piel Te la quito Mira qué lindo El color Le quito la piel Al tuyo Porque lo querés Sin piel Ya me dijiste A estos chavalos A ellos les encanta La piel ¿Verdad? Cicharroncito Crunchy Crunchy De hecho quedó Súper crunchy Una disminura Aquí está Apagamos Vamos a poner esto Cerquita Y la salsita La salsita de vino Tinto Vino rosado Con café Esto lo puedes servir Con 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 un puré Con un pancito Pruébelo Vamos a probar A ver Y me dice Una orillita Para que no esté tan caliente Yo soy bien de canada Chef Para comer viera ¿En serio? Me encanta Una de las cosas Que más me fascina a mí Es comer Y bailar Esto ya saben Con un puré Con unos vegetales Una zanahoria salteada ¿Cómo está? ¿Qué tal el café? Riquísimo Ni lo sentís ¿verdad? No Pues está divino Nos vemos Esto fue Noche con sabor Llame en redes Carmen Cd Noele En Instagram Y en Facebook Me pueden también seguir En LinkedIn Y en mi canal de YouTube Búsquenla Bye-bye